Hola a todo el mundo, hoy es un día muy especial, es 14 de octubre, día mundial del fotolibro y como ya os adelanté en el vídeo post anterior en el que vimos el fotolibro a sor de Graciela Iturbide, para hoy quería hacer algo especial. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bien, la casualidad ha querido que tenga en mis manos dos ejemplares de un magnífico fotolibro que además están firmados por su autor. Con uno me voy a quedar yo porque me gusta mucho ese fotolibro, pero el otro lo que voy a hacer es sortearlo entre todos vosotros. ¿Y cuál es ese fotolibro? Os estaréis preguntando, pues es este que tengo aquí, es The Pilar de Stephen Gill. Es el fotolibro sobre el que escribí el último post que publiqué el jueves pasado en el blog. Como veis, os voy a enseñar, es un ejemplar que está firmado por Stephen Gill. Ahí tenéis la firma chiquitita de puño y letra. Y bien, ¿qué es lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo? Es muy sencillo. Tenéis que enviar un email a info arroba cartier bresón no es un reloj punto com. Info arroba cartier bresón no es un reloj punto com. Os dejaré la dirección escrita aquí debajo para que no se os olvide. En él tenéis que poner asunto, sorteo, fotolibro y incluirme vuestro nombre y apellidos, de dónde sois y un email de contacto. También tenéis que estar suscritos a este canal de YouTube de Cartier Bresón no es un reloj. Tenéis de plazo desde ahora que se publica este vídeo hasta el 1 de noviembre a las 12 del mediodía hora española. En ese momento haré el sorteo y sabremos por fin a la biblioteca de quién se va este magnífico The Pilar de Stephen Gill. Un ejemplar, os lo vuelvo a recordar, firmado por el autor. Así que ya sabéis, mandad vuestros emails. Muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo post. Adiós.